¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignasoso 7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2. ¡Its out time! Continuamos con nuestro viaje por la edad oscura. En el episodio anterior jugamos la noche 11 y conocimos al zombie mago. Vamos entonces ahora a jugar la noche 12. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¿Qué es esto? Objetivos del día 12. Sobrevive y mantiene las setas desesporadas con viva. Vemos a 5 setas desesporadas en la segunda columna del jardín. Segundo nivel de... no, perdón, primer nivel de... salva nuestras semillas, aunque con un toque distinto, pues ya saben de que las setas desesporadas desaparecen después de un cierto periodo. Pero habrá que mantenerlas entonces activas, utilizando constantemente nutrientes. Muy interesante. Vamos a ir con la estrategia de... o sea, la selección de plantas y la estrategia de la noche 11. ¡A por ellos entonces! Preparados, listos y a plantar. Claro, tenían que haber nutrientes al menos en algunas tumbas. Vamos a ver... ¿Cómo nos va? En la noche 12 de la edad oscura. Nivel especial de dos soleadas. Vamos a tener que adelantar las columnas de las setas solares, pero todo sea por mantener a las setas desesporadas con viva, que es lo importante. Como se van dando cuenta, entonces se van volviendo pálidas. Y cuando ya empiecen a parpadear, están a punto de desaparecer. Así que no hay que preocuparse mucho por los zombies en esta ocasión, sino de que a uno no se le olvide recargar las setas desesporadas con nutrientes. Ahí están. A punto de desaparecer y ocupamos entonces el nutriente. ¡Bien! Bien. Más tumbas. Muchas de ellas con nutrientes. Y algunas con... soles también. Una petra de cereza ahí va a venir muy bien. ¡Nigromancia! Creo que va a quitar a esa seta desesporada porque inminentemente se la va a comer ese zombie campesino caracú. De paso, aprovecho entonces de colocar una seta desesporada también y una melónpulta congelada. Vamos a congelar entonces un poco a los zombies para ganar algo de tiempo. Una petra de cereza ahí. ¡Bien! Bien. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Nigromancia! Si un zombie mago transforma a una planta en peligro en oveja no cuenta como... como que ha sido destruida la planta. Así que no hay que preocuparse de eso. Hay que activarlo, ¿sí? Una vez más. No me está gustando cómo se acerca ese zombie bufón. Voy a tener que ocupar un nutriente en esa homoceta. ¡Nigromancia! Ahí sí. Tuve que retroceder, como dije, las columnas de las setas solares para colocar una de homocetas. Que se encarguen de derrotar a los zombies bufones antes que pase como lo que ocurrió en la quinta fila. Otra vez. ¡Nigromancia! Más zombiguitos monjes. Todo va marchando muy bien por ahora. Las setas desesperadas están por desaparecer. ¡Vamos de nuevo! Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Oleada final! Un nutriente en la melón pulpa congelada para infligir un poco de daño en área. ¡Gema! Si se dieron cuenta, esa seta desesperada atacó bajo los efectos del nutriente bastante tarde. Eso fue porque había sido transformado en oveja. Entonces no pudo tocar junto a sus otras compañeras. Bastante curioso el efecto retardado. Gracias al zombi mago, eso sí. ¡Bien! La noche doce entonces ha sido superada sin mayores problemas. Primer nivel de salva nuestras semillas completado. Y las setas desesperadas siguen con vida. Tras haber superado la noche doce, obtenemos una espada enterrada en una roca. Me trae recuerdos esto. ¿De dónde? ¡Hola chicos! Tanto tiempo sin verlos. ¿Por qué iba alguien a ensartar una buena espada en una piedra vieja y sucia? Bueno, eso... No tiene mucho sentido, tienes razón. Pero puede estar atribuido a alguna leyenda. Creo que es una prueba, usuario Dave. Exactamente. De alguna... Alguna leyenda también, ¿cierto? Como la Excalibur. ¿Sólo alguien con una gran fuerza física y carácter puede quitarla de ahí? Sí. Eso es muy cierto. ¿Quieres probar, Dave? ¡Seguro que alguien con un martillo neumático podría quitarla! Eso... Tiene mucho sentido. Muy inteligente, Dave. Claro. ¿Quién necesita sacarla? Es que rompe la roca. Bien. ¡Un tipo loco! Sí, loco como tú. Pero... Bastante atinado. Una solución a la prueba poco elegante. A la par que efectiva, usuario Dave. Sí, totalmente efectiva. Estoy de acuerdo con Penny. Toda tuya, Dave. Bien merecida la tienes. Tienes un premio. Reto de Arturo. Sobrevive en los niveles llenos de ataques zombies. Pon a prueba tus habilidades en la zona de infinito. Objetivos del nivel. Sobrevive y mantén las setas desesporadas con vida. Superado entonces la misión asociada al tronco de viaje por desbloquear una nueva zona de infinito. Y entonces... Y entonces... Ahí está. ¡Qué entretenido! La espada salió de la roca y la rompió. Ya disponible el reto de Arturo entonces. Muy bien. Mucho sentido entonces que sea el reto del rey Arturo. Y esa sea la Excalibur. En fin. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos.